¡Los trabajadores! ¡Entiendanlo! ¡240 obreros en 72 años! ¡No seamos malos! ¡Dónde estamos en la calle! ¡Hay gente que nos lastima! ¡Ahí está la cuarentena! ¡Ahí está tu cuarentena! ¡Tu cuarentena vas a tener! ¡Vas a tener tu cuarentena! ¡Eh! 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 ¡Otra vez reprimen! ¡Otra vez! Tienen a compañeros encerrados dentro de la fábrica, uno de los delegados, al compañero el gringo, que está dentro de la fábrica, fue herido. ¡Eh! 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 Nuevamente vuelve la represión contra los obreros del frigorífico El Penta. ¡Eh! 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 Pedimos difundir todos estos videos, que se haga viral. ¡Ya firmó que está por tirada! Que se haga viral, que la policía de la provincia de Berni, con el aval del gobierno nacional, de la intendente Mayra Mendoza, está reprimiendo trabajadores. En el interior de la fábrica, lo están haciendo, lo están usando como un lugar de detención ilegal. ¡Ilegal! Adentro de la fábrica un compañero que está herido, que no lo dejan salir. ¡Vamos a ver! Compañero delegado. Ahí está reprimiendo. ¡Eh! 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 Están tirando a mansalva al cuerpo Terrible represión ahora a los obridos frigoríficos El Penta Avanza la policía ahora Hay casi 40 móviles policiales, camionetas Alrededor de la fábrica que ahora está militarizada Porque en los interiores hay un compañero detenido Dejalo que salga compañero de adentro Dejalo que salga compañero de adentro